Lo siguiente, hay en un montón de juegos Hay en un montón de juegos Vale El almacenamiento que puedas tener ¿Hay alguna forma de comunicarlo para no tener que estar pendiente a todos los Cofres o almacenes O cosas varias que tengas ¿En este juego hay alguna forma de hacerlo? ¿Has muerto ya alguna vez? No No he muerto ninguna vez No No O sea, yo te voy a acercar esto aquí Por cierto Te explico a lo que yo me refiero En un montón de juegos Rollo Rollo como estos Puedes explorar Puedes hacer no se que Puedes hacer no se cual ¿Vale? Siempre hay algún tipo de forma De poder Eh Tener un almacenamiento Comunicado Por bases Cuando el juego suele tener bases Muchas veces tiene eso Eso si está en un man's sky Rollo porque tú tienes El almacén del exotraje El almacén de La nave Si, hay cajas enumeradas Pero ese almacén No se comunica O al menos Yo no Lo he visto Comunicarse Creo Vamos, yo lo he puesto Y no he podido utilizarlo Desde ahí Al menos Vale Pero yo no me refiero a eso Yo me refiero a la hora de construir A la hora de utilizar El propio recurso Que está en la propia caja Que coño Si ¿Hay alguna forma O algún tipo de investigación Sobre eso? Que putada tío Porque en un juego Con tantísimos recursos Como puede ser No man's sky Vendría muy bien Vale Puedo coger Cinco más Vendría muy bien Si Eso si que lo se Eso si que lo se Que puedes tener Un inventario Muy gordo Pero yo tenía la duda esa De decir Buah ¿Habrá alguna forma De que se comunique Y tener como un Este automático Full Que no tengas que interactuar Con Con las cajas Porque las cajas Son muy grandes Son 50 Eh Ya las cajas Tenía mi inventario Duplicado Tan solo puse La mitad Pero Cuando me crecieron Ya 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 lo entiendo Aquí hay gente Que ha entrado al directo Diciendo No se puede Y otra gente Que me ha dicho Que si que se puede Como funciona El online De este juego No lo entiendo Porque No me acuerdo Si fue a ti O a otro Yo comenté La historia De De los grifeos Y tal De la invasión alienígena Vale Y Me dijo No Eso no se puede Eso era Mediante No se que No se cuanto Y digo Bueno Vale Pero hostia ¿Cómo funciona eso? ¿Esto le he pillado o no? Sí Ah Está bien Vale Buen funcionamiento El tema de la muerte Muy clásico Ok Te imagino Que Palmaste En un lugar Jodido O como Cuentos Eso Hostia Claro Es lo que te preguntaba Porque ¿Cómo te puede Grifear Alguien? Pregunta muy seria Güey Puta madre Güey ¿Qué paso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? claro, pero me explico en algún tipo de misión especial o o realmente aunque haya millares de planetas puede darse el caso no 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 me equivoco me equivoqué de botón bueno pues no voy a eso pues vaya tela a ver yo yo el tema del online o sea pero tú puedes hacer yo ahora mismo estoy jugando en la play porque me es mucho más cómodo sin más el rollito este de jugar con el mando como te salga de la punta del tipote vale quiero decir yo si quiero jugar así luego así pero no tengo plus yo puedo seguir haciendo las misiones del nexo pero si las haces offline no me puede pasar lo que te ha pasado a ti ¿no? por esa lógica porque por lo que me acabas de decir vale claro eso es a lo que yo me refería vale 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 o sea lo frustrante que puede ser que te grifee a alguien no te va a pasar comprendo vale 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 vamos a ver todos los agrícolas a ver quiero probar el de el cosa este de mineral se usa para conectar varios extractores minerales y gases a silos unidad de almacenamiento automática se conecta a una cuadrícula de suministros por medio del canal de mineral almacena de forma automática productos de varios extractores de minerales y no oye voy a comer buen provecho pues ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escuchamos! ¡Vamos! 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 El tema de la multi-herramienta... 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 El tema... El tema de la multi-herramienta... El tema... El tema de la multi-herramienta... El tema de la multi-herramienta...